...de prensa, porque el día de hoy estamos abriendo ya la convocatoria para que la ciudadanía venga y nos visite en este Festival Cultural de Reinoz 2022 que se va a estar llevando a cabo del 19 al 13 de noviembre. Hay varios eventos que se van a contemplar en diferentes ámbitos y quiero cederle la palabra a la lectora María Esther Camargo Pérez para que también nos explique un poquito de los eventos que vamos a estar disfrutando aquí en el municipio de Reinoz durante esta feria y festival cultural que tenemos en Reinoz 2022. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo tu apoyo y pues en vista de que, gracias a Dios, ya no hay pandemia cuando menos tan fuerte y que la población quiere ya disfrutar de eventos culturales en nuestras plazas, en nuestros centros culturales, nos hemos dado la tarea por parte de la Comisión de Cultura, del camino de Reinoza, del Ayuntamiento, de gestores sociales de la comunidad, del mismo IRCA, del DIF, para participar y organizar este Festival Cultural Reinoza que después de algunos años no se había podido hacer por lo mismo y que queremos retomar. También tenemos el gran apoyo del gobierno del Estado con quien se gestionó el uso del Teatro Principal y las áreas del Centro Cultural de Reinoza y tenemos la gran disponibilidad del señor gobernador quien después de un oficio de firmar a nuestro alcalde se solicite ese espacio y se concede para beneficio de este festival, con todo gusto lo aprovecharemos al máximo. y si gustan les comentamos brevemente la intervención de los eventos que se tendrán a cabo tendremos desde el 19 de octubre hasta el 13 de noviembre 12 eventos organizados para esto tenemos la Big Fan de Corazón que participa un tenor, Ricardo Rodríguez, es tamolipeco tenemos el día 19 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural en el Teatro Principal el día 20 tenemos la Gala Levitar que es un ballet clásico de Monterrey con más de 30 años de actividad y lo tendremos aquí también en el Teatro Principal de Reinoza en el Centro Cultural después muy interesante se escondrá en el primer piso de Presidencia para que todas las personas que pasan por aquí lo puedan observar la inauguración de una muestra de la visión de un coleccionista Trayectos, que es obra del maestro Artemio Guerra desde sus inicios de cómo él empezó hasta la actualidad, el estilo que todos conocemos después el miércoles 26 de octubre tendremos la noche de museos con actividades relacionadas con los días de nuestros difuntos el día de muertos que también se acercan estas fechas el día 27 de octubre, perdón, el día, sí, 27 de octubre a las 10 de la mañana en la Galería de Virca una exposición de calaveras de Juan Becerra es muy importante también dos concursos que ha organizado y que organiza la doctora Magín desde hace 8 años el día 29 y 30 de octubre el concurso nacional de Guapango, Guasteco y también el día siguiente el concurso de Colca ahí están desde las 10 de la mañana hasta tarde presentándose diversos grupos de nuestra comunidad y de otras partes del Estado el viernes 4 de noviembre entramos ya con un tablao flamenco alma flamenca en el atrio del Parque Cultural también a las 7 de la tarde viene el guitarrista, el cantador, la hora como le dicen los españoles el sábado 5 de noviembre en el Irca, Zalachina en las instalaciones excelentes que tenemos por allá el sábado 5 se presenta el grupo Gallarta que es música tropical el grupo Los Norteños de Río Bravo en el día 6 de noviembre, el domingo aquí en la plaza principal con música norteña de Los Norteños de Río Bravo el sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en la plaza Treviño Zapata otro grupo Sonora Punto Extremo que es música tipo cumbia, tipo salsa tropical y también el día domingo 13 en el atrio del Centro Cultural se presenta la banda simpónica juvenil del Irca el domingo 13 a las 5 de la tarde y se concluye ese mismo día con otro grupo de danza moderna con tempo danza a las 7 de la tarde en el Teatro Principal del Centro Cultural todo esto ha sido con un gran esfuerzo una sinergia de cultores de personas, gestores culturales de organizaciones, de instituciones y nos da mucho gusto que tanto el gobierno del estado, el municipio y el Irca también a nivel municipal y todos los que hacen cultura y expresión artística en nuestra ciudad seguramente estarán muy contentos